Super Clean, fanáticos de la limpieza. Un allanamiento por parte de la Policía de Río Negro, obviamente coordinado por la gente de la Comisaría 27 y con el seguimiento de la órbita judicial. La circunstancia que origina esta operatoria en una calle que es muy angosta y ha generado inclusive alguna dificultad con el tránsito vehicular, tiene que ver con el desarrollo de un evento no autorizado, una fiesta clandestina, como se las suele mencionar, con una particularidad muy concreta. La fiesta es el mismo domicilio en donde se produjo la fiesta de esta misma semana que también mereció la intervención policial. Es el mismo domicilio, en este momento está ingresando la policía con los testigos que logró recabar en el sector y hubo episodios de algún nivel de hostilidad por parte de quienes estaban en la fiesta, lo que origina esta metodología. De hecho hay un vehículo en el que se habría intentado dar a la fuga y también hubo algunas pedradas, según lo que se ha denunciado, por parte de los jóvenes que están en el lugar. Han llegado tres unidades de la Policía de Río Negro que están en este momento en pleno procedimiento desarrollándolo y con un número importante de efectivos, algunos de ellos munidos con los escudos de protección, los que habitualmente se utilizan en las intervenciones antidisturbios, esto producto de lo acontecido en horas antes donde hubo un episodio de resistencia por parte del grupo de jóvenes que estaban en el lugar. La metodología que adoptó la policía es asimilable a la que se ha dado con otras fiestas clandestinas, que es que la policía permanece en el exterior del domicilio señalado y espera la salida de los concurrentes a la fiesta no autorizada. Esto esta vez tuvo otra derivación que derivó justamente en lo que mencionábamos de las pedradas y algún intento de fuga y esto ha originado una operatoria mucho más intensa, ya hablando deliberadamente de lo que técnicamente se define como un allanamiento o por lo menos un ingreso con testigos para verificar justamente la situación de quienes están dentro de la vivienda. Repetimos, esto es corrientes al 400 y repetimos, es el mismo domicilio según nos han señalado en donde se produjo una intervención por un hecho similar esta misma semana. Trabajo de la Comisaría 27, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede por aquí. Alrededor de las 11.30 horas finalmente el operativo se dio por culminado con el traslado preventivo del grupo de jóvenes. Un total de 6 varones y 6 chicas las que fueron trasladadas a la Comisaría 27 para notificarlos de la infracción en la que habían incurrido. El operativo generó inconvenientes en el tránsito vehicular, dado lo angosto de la calle Corrientes y cerca del mediodía se recuperó el tránsito vehicular de manera normal. Había unidades en apresto cerca del descenso de la calle Limay en caso de que fuera necesaria la convocatoria de más móviles policiales para el desarrollo de la acción. Los jóvenes iban a ser notificados respecto de los incumplimientos que se le acreditan e inmediatamente se iba a comunicar todo el procedimiento a la órbita judicial que ya estaba trabajando en la temática.